¡Castellano, qué bueno baile usted! ¡Castellano, qué bueno baile usted! ¡Castellano, qué bueno baile usted! ¡Creo que es lo que ha sido hoy! ¡Tan luto, tan meronco! ¡Que no brindas la figura! ¡Ay, que es cantante baboso! ¡Castellano, qué bueno baile usted! ¡Castellano, qué bueno baile usted! ¡Castellano, qué bueno baile usted! ¡Lleva la lluvia a párpaya donde está nuestro país! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!